¡Gracias! 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 Si Dios no está muerto, Él vivo está, Él lo hizo la muerte y vive para siempre. Si Dios no está muerto, Él vivo está, Él lo hizo la muerte y vive para siempre. Él vive, Él vive. Él vive, Él vive. Con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Siente vos, con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Siente vos, con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Siente vos, con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre.